Hola mónicos, bienvenidos a Atma Games ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un nuevo domingo aquí Atma Games y tenemos un vídeo de análisis perteneciente a la sección Historia de las consolas portátiles y hoy vamos a hablar de la Game Boy, esta consola portátil muy famosa en todo el mundo vale, poned por aquí alguna imagen para que la veáis bueno, realmente a la Game Boy yo creo que esa la tenemos que agradecer a Gunpei Yokoi bueno, fue un miembro de Nintendo muy notable, muy importante bueno, comentar que Game Boy es una consola portátil de Nintendo que vio la luz, llegó al mercado en 1989 en Japón o un poco más tarde en Estados Unidos y en 1990 llegó aquí a Europa además mencionar que es la primera consola de la serie Game Boy seguro que ya eso lo sabéis, porque después salieron varias consolas más con ese sobrenombre bueno, esta consola portátil, la Game Boy, fue una consola parcialmente experimental era por tantear un poco más el mercado por parte de Nintendo y bueno, al principio, en el primer año de lanzamiento vendió unos 4 millones de consolas que bueno, pues para ser una especie de experimento no está nada malo más tarde, gracias a desarrolladores como Capcom, Konami, Namco o Square y bueno, gracias también a los fenómenos de Tetris y de Pokémon la Game Boy, bueno, experimentó una crecida en ventas sensacional, ¿no? barrió a los demás competidores en cuanto a diseño, como ya sabes, la Game Boy, bueno, pues era una especie de ladrillo, ¿no? de pequeño ladrillo, ¿vale? tenía varios botones, entre ellos, bueno, tenía la cruceta, ¿no? el pal direccional, luego los botones A y B el principal para la acción el A era confirmar, el B era cancelar en la gran mayoría de los casos y luego tenemos los botones Select y Start fijaos la importancia que tuvo la Game Boy porque es que los botones Select y Start bueno, pues prácticamente han vivido, ¿eh? han llegado hasta la época, bueno, de PlayStation 3 y bueno, en Xbox 360 más o menos, ¿vale? más o menos yo creo que la idea de esos botones bueno, pues ha persistido y de hecho que creo que todavía, todavía sigue persistiendo además, la consola disponía de un control de volumen una ruedita de volumen como, bueno, es la gran mayoría de las radios, ¿vale? puedes controlar el volumen del juego algo muy útil tenía también un LED de batería, ¿vale? para indicar si la batería era baja, ¿vale? y tenías que guardar el progreso del juego, ¿vale? para cambiar las pilas y luego, por último, tenía bueno, también en un lateral, igual que el volumen tenía una ranura de expansión, ¿vale? para conectarlo, por ejemplo, a otra Game Boy en cuanto a las revisiones bueno, yo le estaco principalmente una la Game Boy Pocket ¿por qué? porque es muy similar a la Game Boy lo único, bueno, tiene ciertas diferencias como por ejemplo el tamaño el peso, evidentemente el número de pilas ¿sabes? ¿vale? la Game Boy original usa cuatro y la Pocket, si no me equivoco creo que usaba dos, ¿vale? y luego, un detalle importante es que cambió bueno, cambiaron los colores de la pantalla, ¿vale? en la original era verde, ¿no? fondo verde, si no me equivoco y letras en negro y en la Pocket era fondo en blanco y letras en negro es algo, bueno, pues un curioso que, bueno, creo que era importante destacar y ahora si os parece vamos a pasar con los juegos más importantes de la Game Boy tenemos por ejemplo Castlevania Donkey Kong Land DuckTales Double Dragon Kirby Mega Man Metroid 2 Return of Samos Super Mario Land Wario Land, por ejemplo y, bueno, destacar Pokémon Azul Pokémon Rojo Pokémon Amarillo como veis la Game Boy tuvo un catálogo bastante importante de juegos muy relevantes y, de hecho hoy en día se tiene bastante en cuenta ¿qué tiene de positivo? bueno, pues que si no me equivoco todos los juegos de esta Game Boy original se pueden jugar tanto en la Game Boy Color como en la Game Boy Advance y ahora por último vamos a pasar con la curiosidad la curiosidad está relacionada con el nombre de la consola y es que al principio estaban pensando los chicos de Nintendo un nombre interesante para ella y se pensó en DMG Dot Matrix Game bueno, es un nombre a mí, por ejemplo no me llama mucho Game Boy quizás es más más comercial hasta aquí el análisis de Game Boy esperamos que os haya gustado y por supuesto podéis poner en comentarios cualquier cosa que se nos haya pasado o por supuesto cualquier cosa que queráis comentar con nosotros ¿no? alguna experiencia o algo así bueno, en nuestro caso como ya comentamos en el bueno, pues en el vídeo del viernes Tag Gamer bueno, pues fue prácticamente nuestra primera consola ¿vale? y bueno le tenemos un especial cariño nos vemos en el próximo vídeo no dejéis de jugar y no dejéis de vivir ¡Gracias!